La unidad para estudiantes, 10 segundos, para que trasladen al compañero que lleva la llave de los candados. Paso, paso, el clave de EF central, 10 segundos, paso a la defensa. El dios, agradece para conocimiento de los mandos. La unidad para estudiantes, 10 segundos, paso a la defensa. All units proceed to your post assignment, all units proceed to your post assignment. To be continued... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video